Los inmortales somos, hijos de la luna Mercenarios de lodo incrustado en los labios de la luna Navegamos a prisa, con las velas al viento Nos baten las brisas, mas sabemos nadar en el mar del tiempo No morimos porque no se pueda morir Sino que no queremos largarnos de aquí Sin cantar, sin decir, sin tratar de ejercer el derecho a existir Los inmortales vamos, andando el camino Al hombro bailado que guarda tesoros y olvido En romance vivimos, con la amante mas cierta Su beso mas frío es un labro de flores y abrigo de tierra No queremos ganar, ni tampoco perder Pues venimos aquí, solo para vivir No hay nada que hacer, solo basta sentarse Sin siquiera saber, si nos duele el amor O nos duele querer, si el presente se va O si hay un después No queremos saber, sino que no queremos Targarnos de aquí, sin cantar, sin decir Sin tratar de ejercer el derecho a existir No queremos saber, sino que no queremos No queremos saber, sino que no queremos